Yeah, 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 yeah Estamos locos, baby Estamos locos, baby Dice, ey Dile a los voces Que no te trates mal Y que no hables estupideces Sus ojos no es la verdad Ven lo que parece Dice que tiene veinte y pico Y parece trece Por sus estupideces No estás pa' eso Ven dame un beso Sal de esa cárcel Que no te queda bien No estás pa' eso Ven dame un beso Sal de esa cárcel Que no te queda bien Tú quieres playa Sombrilla arena Tú quieres sol y caerte en las reglas Caen la noche y se guardan las penas Que vengan pastillas y todo lo demás Yo que pensaba que estaba solita Mata la depresión siempre con su amiguita Me pongo guapo, te caigo ahorita Pa' tu corazón roto tengo la curita, baby Uh, y yo que esperé el momento perfecto pa' decirte La verdad, nena Me tapas en el Réndame un beso Réndame un beso Sal de esa cárcel que no te queda bien Me tapas en el Réndame un beso Réndame un beso Sal de esa cárcel que no te queda bien Tú, tú quieres ser libre Un alma libre Libre Tú, tú, tú quieres ser libre No quiere nadie que la joda Estar con flaco ya pasó a desmojar De soltera se siente mejor En el after party se siente mejor Ella quiere hangar, la vida disfrutar Ella quiere caer, levantarse a olvidar Quiere conmigo sin ningún compromiso Le gusta de todo menos pedir permiso Quiere perreo de los antiguos Saliré los jueves, llegar domingos Cosa que llama, no es lo mismo No entiendes chica que Me tapas en el Réndame un beso Sal de esa cárcel que no te queda bien No, 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 no Solo uno así Solo loco, eh Chao